Ani base yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shiro de shiro no yume Que tal el pelucon listo para que se me vuele con todo lo que les voy a contar el dia de hoy porque en este video vamos a estar haciendo pues basicamente un recuento de todo lo que sucedio esta semana dentro del mundo del entretenimiento Porque harto chisme dejame yo te digo que hay eh desde que si la becky jie anda plagiando a mi comadre wasa maria wasa de las mamamo vamos a hablar de los vts de astro de vj yo jemen vamos a hablar de li young sook Vamos a hablar tambien acerca de uno de los ex integrantes de vtobi que recientemente le hicieron una audiencia en la corte coreana y pues reveló que si se andaba tirando sus ahi sus Así que si tú te quieres enterar de toda la chisme del día de hoy Quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas las redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Hermana, pues agárrate porque esta semana se reveló Una canción de la Becky G con la Nati Natasha creo O bueno, no sé con quién Pero es una canción de Becky G llamada Ram Pan Pan Y entonces pues la canción empieza como Le lo le lo lai, le le lo le lo lai Así muy de ese Wallywood de allá de la Gran India Y entonces pues hermanas que la intro de la canción de la Becky G Se parece mucho a la intro de la canción María de mi comadre María Guasa Canción que salió el año pasado Y ya sabrás, ya sabes que mis comadres K-popers Pues son muy atacadas Somos muy atacadas y nos gusta hacer pedo Y entonces la gente se le fue En contra de la Becky G Ay como pica la peluca señor productor Le hubieras echado tantito talco Porque hoy pica bien feo la nuca Y entonces los fans de Mamamo Los fans de mi comadre María Guasa Pues pegaron el grito en el cielo Y empezaron a acusar a la Becky G De plagiadora de copiona De que si no tiene talento Bueno, le llovió a la comadre Becky G Y varios de ustedes me dijeron a través de mi cuenta de Instagram Comadre tienes que hablar del plagio De Becky G a la comadre María Guasa Cuando ustedes me dijeron plagio Yo me imaginé que toda la canción Era parecida a María De María Guasa Y no hermanas Es un sample Es un sample Lo que Lo que podemos escuchar Si se parece Si es muy parecido Muy idéntico Yo aquí me metí a la internet Para ver que onda con los samples Resulta que ese pedacito Miren No es plagio De entrada no es plagio Porque resulta que ese pedacito De le lo le lo la Le le lo le lo la Es un sample Utilizado en el Wollywood O sea en el mundo del cine de India Y es un sonido Muy de esos lados Es un sample Inspirado en el cine hindú Es un trocito de canción Inspirado en sonidos hindús Y entonces Lo que paso Es que ese sample O ese pedacito Ha sido utilizado En muchas otras canciones No únicamente La canción de María Guasa Ni tampoco Únicamente En el Ram Pan 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 De la Becky G Si le pertenece A algún otro artista Que lo creo Y que cuando María Guasa Hizo María Compró los derechos De este sample Para utilizarlo Dentro de su canción Pero Que alguien más También lo puede comprar Para utilizarlo En su canción Porque No le pertenece A ninguno de estos artistas Que lo ha utilizado Le pertenece pues Al creador A quien lo haya hecho Y lo puede vender Oigan Mucho hate A la Becky G Miren Yo quien soy Para juzgarlas Pero si a ustedes No les gusta el reggaetón O no les gusta la música De la Becky G Está bien No pasa nada A mi antes No me gustaba A mi antes Eso de andar moviendo La con la Wers No me gustaba Pero ahorita Miren Con la edad Una ya mueve Lo que sea Pero De ahí Ahí le dejar hate A la comadre Becky G Posno Y ahora menos Si no sabe Miren Ya que usarla de plagio Ya es cosa seria Ya está fuerte Acusarla de plagio Porque no es plagio Comadres Perdóname Si tú eres muy fan De mariaguasa Yo sabes que Corazón para mariaguasa Siempre la amamos En este canal Porque eres una reinota Mi comadre Ahora Si hubiera utilizado La Becky G Ese pedacito Sin el permiso Del artista El mismo artista Ya hubiera salido A decir Oigan ¿Saben qué? Están utilizando Mi contenido Sin mi consentimiento Y demanda Porque acuérdate Que así le pasó A la Shakira A la Shakira La han demandado Por utilizar Samples Si se dice Sample Ay bueno Samples Pedacitos Le vamos a decir aquí Pero ya ven Que a la Shakira La han acusado De plagio Justamente Por utilizar Samples Sin el consentimiento Del autor Aquí Supongo yo Que la Becky G Pues si Pidió el permiso De la persona Que creó Este sample Para poderlo utilizar En su canción Pero si Si se parece Mucho a la de Mi comadre Mariaguasa Pero eso no quiere decir Que sea plagio Porque hay que diferenciar Cuando una canción Es muy parecida A cuando es un sample En este caso Pues es como Un sonido de fondo Ahora Hay algunas diferencias Si el de Mariaguasa Se escucha un poco mas Con autotune Un poco mas modificado Le pusieron ahi Vario efecto El de la Becky G Se escucha pues Muy apenitas Muy Muy simple Muy asi Muy de que grabado Con la Con la voz Asi No le No le metieron Tanto Como se llama Autotune Mucho photoshop Iba ya a decir No le pusieron Mucho autotune Lo cual me sorprende Porque La musica de la Becky G Tiene harto autotune O no se como se llama Esa cosa Que digo No es queja Porque a mi la Becky G Me encanta Que me gustan mayores Y ese es mi himno Osea Tu sabes señor productor Que ese es mi himno De que a mi me gustan mayores Porque 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 un jovencito Pues tu dices Bueno Que experiencia tiene Que le vas a sacar A un jovencito Como lo vas a poner Tu le tienes que enseñar Y mira Yo maestra No soy de kinder No soy guardería Aquí no es A un A un grande A un mayor Que le vas a enseñar Tu Nada Por supuesto El hombre ya viene Todo aprendido Entonces te pone De cabeza De lado Pero un mochito Ahí Todo Cagado Que 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 Digo También Osea Tampoco se les hace feo Porque mira Allá a estas alturas El hoyo Aunque sea de pollo Dicen por ahí Pero Pues Bueno Vemos Ya Señor Por favor Porque luego Usted Se pone muy intensa Y La voy a Terminar Correteando De acá Oigan Hermanas Y pasando Otro tema Pues resulta Que la agencia Encargada Del manejo De The Crunch Que es un grupo Masculina De K-Pop Que actualmente Está promocionando Su más reciente lanzamiento Llamado My Name Pues anunció Esta semana Que dos de los Integrantes De The Crunch Tienen la maldita Que tienen la maldita Que ya les hicieron La prueba Salieron positivos Están de que Aisladísimos Ya Lo preocupante Aquí de esta situación Es que recientemente Como este grupo Está en promociones Todavía De su último lanzamiento Habían ido A varios programas Musicales Donde habían Compartido espacio Con otros Idols De K-Pop Con personal Ahorita En Corea del Sur El tema de la maldita Está pero Peligrosísimo Comadres Entonces La agencia Anunció Que estos dos Integrantes Que es el integrante Obi Y el integrante Hyunwook Dieron positivo A la maldita Que fueron aislados Ya están como de que En un lugar Donde están siendo atendidos La agencia No ha dado más Notificaciones Ni más detalles Acerca del estado De su salud Pero si anunciaron Que están siendo atendidos Que la agencia Ya se está encargando De toda esta situación Y que además Le iban a hacer La prueba de la maldita A los otros Integrantes del grupo Que recientemente La agencia O sea Antes de ponerme A grabar este video Me puse a leer Y la agencia Ya anunció En otra actualización Que el resto De los integrantes Dio negativo A las pruebas De la maldita O sea Que hasta el momento No lo tienen Pero que de todos modos En un par de días Van a volver a hacer Más pruebas Justamente Como para corroborar Toda esta situación Pero que Hasta el momento Las actividades De este grupo Han terminado En las promociones De My Name Que fue su último lanzamiento El resto De los integrantes Va a estar En autoaislamiento No van a tener Contacto con nada Justamente para cumplir Con todas las medidas Que esta solicitando El gobierno de Corea Ahora Varios otros artistas Que compartieron Espacio con ellos Como Kang Daniel Ya también anunciaron Que se hicieron La prueba de la maldita Y hasta ahorita Las agencias Pues afortunadamente Han dicho Que los resultados Han sido negativos Ahora Dentro del mundo Del entretenimiento coreano Ha habido muchos brotes De la maldita En las últimas semanas Justamente porque Corea del Sur Esta atravesando Por una situación Bastante difícil Y por eso Es que El público de Corea Tiene muchas restricciones Actualmente Y además También se han puesto Bastante tensos Con el tema De que Los idols Sigan promocionando Y sigan Llevando a cabo Actividades Como si nada pasara Cuando pues El mundo entero Esta en medio De una pandemia Lo cual es cierto Porque una de las industrias Que menos afectadas Se vio por el tema De la pandemia A pesar de que Tuvo muchas perdidas Pero la menos afectada Fue la del K-Pop La del entretenimiento coreano Porque pues Durante mucho tiempo Siguieron haciendo Sus actividades Como si nada pasara Y en los últimos meses Hemos visto que pues Muchas otras actividades A pesar de que Corea Atraviesa por un momento Bastante complicado Siguen ahí Este Saliendo Y siguen haciendo Varias cosas Pues complicadas Las agencias Como que Al parecer A ellas no les llegó El memo El oficio De que El mundo entero Esta en pandemia Oigan Y pasando a otro tema Pues las Brevy Girls Ya ven que las Brevy Girls Se hicieron muy famosas Recientemente Porque su tema De promoción De hace como Seis Bueno Ay ya ni me acuerdo Cuando salió Pero ya tiene un Tipuchal de años Que salió Rolling Se hizo Se hizo Se hizo Se volvieron Virales Y a raíz De eso El grupo Ha regresado A promocionar Y ha regresado A los escenarios Porque había fuertes rumores De que este año Las Brevy Girls Bye bye Se desintegraban Afortunadamente Se volvieron virales Y mis comadres Están teniendo Todo el éxito Que no han tenido Y que debieron De haber tenido Desde hace mucho tiempo Porque Brevy Girls Es uno de los grupos De los últimos años De la segunda generación Del K-Pop Pues resulta Que a raíz De todo el éxito Que ha tenido Brevy Girls Han asistido A programas De variedades Y recientemente La agencia De Brevy Girls Que es Brave Brothers Anunció Que están Planeando Lanzar La lightstick Oficial del grupo Lo cual quiere decir Que la verdad Es que si Les dejó mucho dinero Que las Brevy Girls Se hubieran hecho virales Porque El hecho De ya lanzar Una lightstick De un grupo A estas alturas Cuando el grupo Ya tiene muchísimos años Promocionando Quiere decir Que el grupo Le está yendo Muy bien Recientemente Porque Pues las Brevy Girls No tenían Lightstick Oficial A través de la cuenta De la agencia En Instagram Vieron a conocer El borrador El primer boceto De lo que Posiblemente Pudiera ser La lightstick De las Brevy Girls Muy ad hoc A las lightstick Que existen Actualmente En los últimos Cinco años Como que todas Las lightstick Se han parecido Como que tienen Un diseño Muy parecido Muy característico A diferencia De las lightsticks De hace varios años Atras Muy bonita Si sale Esta si me la voy a comprar Porque Pues miren No se No se que pueda pasar En el futuro Pero quiero La light Porque ademas El rojo Que le estan poniendo Es un como rojo Carmin Muy bonito Es como entre rojo Carmin Y un vino Y ademas Ese color es mi favorito Oigan Y ya pasando A otro tema Menos divertido Pues recordaran Que durante diciembre Del año 2020 Cube Enrique Men anunció Que el integrante Il Hong Bueno no se si se pronuncia asi Pero aca les voy a poner el nombre Y la fotografia de este integrante Bueno este idol Dejaba BTOB Porque resulta que este idol Estaba siendo involucrado En un tema de investigación Por consumo de sustancias Prohibidas dentro de Corea Osea Por la grande Marihuan Entonces Este señor Estaba siendo acusado De haber consumido Marihuan Durante bastante tiempo Y entonces Este señor Ya estaba cumpliendo Con el servicio militar Y durante su cumplimiento Con el servicio militar Iba a ser solicitado Por la corte coreana Para una audiencia Para un juicio Donde pues El se iba a poder defender De todo lo que se le estaba acusando Pues ahora Recientemente Se llevo a cabo La audiencia El dia 22 de abril En el tribunal Del distrito central De Seul Donde Este Ex integrante De BTOB Pues confirmó Que si Habia estado Consumiendo Las grandes Marihuan Que aproximadamente El Y otras personas Consumieron Mas de 826 Gramos De marihuan Entre todos Obviamente Aqui Lo que paso Es que Pues el ya Acepto su culpa El dijo Que si Que habia estado Consumiendo Todo esto Que esta muy Apenado Que esta muy Arrepentido De sus acciones Y pues hasta ahi La corte No ha definido Que es lo que va a pasar Con este Este idol Si la proxima Audiencia De este idol Y de las otras Personas Que estan Involucradas En toda Esta situacion Va a ser el dia 20 de mayo Y ahi van a decidir Cual va a ser el castigo Para estas personas Este idol Ya confeso Que si habia Estado consumiendo Estas sustancias Que son sustancias Prohibidas Dentro del territorio Coreano Mucha gente Mucha gente Se ha atacado Porque dicen Ay pobrecito Este Es un ser humano Se puede equivocar Si todo mundo Nos podemos equivocar Es cierto Pero de esas equivocaciones Hay consecuencias Ah El publico coreano No ha dicho nada Osea no se ha hecho Mucho ruido De esta situacion Es que miren Ahorita el publico coreano Esta ocupado en otras cosas En lo de la maldita El publico Pues resulta Que Lee Jong Suk Ya ven que Lee Jong Suk Salio del servicio militar Y esta evaluando Salir en un nuevo drama Que tiene que ver Con abogados Oigan ultimamente El tema de Los abogados En los dramas Se ha puesto muy de moda Veniamos de una racha De ver dramas Que tenian que ver Con mundos paralelos Con mucha ciencia ficcion Y el mas reciente Que vimos fue Saizipus de Myth Que fue el drama De la part Shinhei Y ahora Como que con la llegada De Vicenzo Con la llegada De otros dramas Se ha puesto muy de moda Este tema De los dramas De leyes Como de los dramas De abogados Tambien veniamos De ver dramas Inspirados En el conflicto Que hay entre las dos Coreas Pero como que Aja Ahorita lo que esta De moda siento yo Son los dramas De abogados Porque a Vicenzo Le ha ido Muy bien La verdad Ha dado muchos giros Inesperados La trama de Vicenzo Vicenzo Ah pues ahora Lee Jong Suk Se ha informado Por una fuente cercana A la agencia Del actor Que esta Ehm Evaluando Participar en un drama Donde el seria El personaje principal Y que Tiene que ver Con los abogados De categoría baja Como los abogados Ehm Aja pues que no tienen Tanto Tanta fama O que no han tenido Tantos casos Como muy exitosos Y Y que pasa Con estos abogados Cuando les llega Un Caso demasiado importante Por error Y se terminan Haciendo cargo De toda esta situación Entonces La agencia De Lee Jong Suk Anunció que Están evaluando La posibilidad De que el actor Participe Que el actor Esta como Leyendo varias propuestas Y una de estas Que el drama Se llama Big Moat Podría ser una De las elegidas Por el actor Pasando a otro tema Resulta Que esta semana Por ahí Surgió un rumor Dentro del mundo Del entretenimiento Que supuestamente BTS Se va al servicio militar Durante el año 2022 Pero que se van a ir Todos juntos Un medio de comunicación De allá de Corea Que se encarga Como de El análisis De las agencias Y del mundo Del K-Pop Como en temas De estrategias Y todas esas cosas Dio a conocer Que supuestamente Todos los integrantes De BTS Iban a ir a cumplir El servicio militar Durante el año 2022 Los siete juntos Para disminuir El impacto Que pudiera tener Su partida Dentro del mundo Del entretenimiento Y dentro De la carrera De BTS Y principalmente Dentro de Hive Corporation Que es la agencia Que se encarga Del manejo De los BTS Ahora Esta idea No suena tan descabellada Porque ya hemos visto Que VHT Entertainment Que ahora es Hive Entertainment No me acostumbro A decirle Hive Entertainment Señor productor Usted perdóneme Pero Hemos visto Que la agencia De BTS Se ha ido encaminando A hacer negocios Para poder Disminuir El impacto De la partida De BTS Al servicio militar Aunque recientemente Ya ven que hubo Una modificación A la ley coreana Sobre el servicio militar Y que En esta ley BTS Podría ser Exento Del servicio militar Aún así Los integrantes De BTS Desde hace Dos años Casi Han anunciado Que ellos Haya o no haya Ley Ellos se van a ir A cumplir Con el servicio militar Y que uno De los integrantes Que está más próximo A irse a cumplir Con este requerimiento Coreano Pues es Jin Ahora Ante toda esta situación La agencia De BTS Anunció Que ellos No saben Nada De esta situación Y que no pueden Decir más De lo que ya han dicho Los integrantes De BTS Lo cual Quiere decir Que de cierta manera Les están dejando La responsabilidad De toda esta situación A los integrantes Y es como una manera Muy sencilla De no tener que hablar De este tema Porque justamente Hablar de este tema Para la agencia Es peligroso Porque si la agencia Hace una declaración En cuanto a esta situación Siendo BTS El mayor ingreso Para la agencia Puede poner en peligro Las finanzas De la agencia Y el valor De las acciones De la agencia En el mercado De valores Entonces por eso Es que la agencia Es muy lista Y no da Ningún tipo De Señal Ni habla De este tema Justamente Para no crear Crisis dentro De la agencia No tanto porque Crean que Porque no sepa Seguramente la vieja Si sabe Pero para no crear Crisis dentro De la agencia Y para que no Que las finanzas No se vean afectadas Porque si la agencia Habla de este tema O da siquiera Un comunicado Una actualización Del servicio militar Seguramente Las acciones Empiezan a bajar Porque es innegable La influencia Que tiene BTS Y porque además BTS es el mayor ingreso Que tiene la agencia Dentro de todos los grupos Y dentro de todos los negocios Que maneja Entonces Pues bueno Por eso es que la agencia Dijo que ellos No pueden hablar De esta situación Más De lo que los integrantes Han hablado Y lo que sabemos Por parte de los integrantes Es que Si se van a ir a cumplir Con el servicio militar Pero no sabemos Cuando Ahora No Les digo que no suena Tan descabellada La idea De que se vayan a ir Todos al servicio militar Porque hemos visto Porque hemos visto Que la estrategia De mandar a los integrantes Conforme son requeridos No funciona Y más cuando son Muchos integrantes Porque lo vimos Con Super Junior Que Super Junior Estuvo más de 10 años Los integrantes ausentes No estuvo la alineación Ha ido reduciendo Anteriormente Era casi 2 años Y actualmente Se ha reducido Y actualmente Se redujo A un año 6 meses Sería un año 6 meses Que no veríamos A BTS Promocionar De manera presencial Pero La agencia Supuestamente Lo que dijo Este analista Es que la agencia Se está preparando Para tener contenido De los integrantes De BTS Por lo menos Para un año Y que durante ese año Podamos tener contenido De BTS Sin que BTS Este presente Promocionando Lo cual Miren La VHTD Bueno La Hype Corporation Es muy inteligente Y seguramente Si Eso lo va a hacer Para que cuando Los integrantes De BTS Vayan a la Servicia Militar Tengamos Contenido De ellos Mucha gente Del fandom Estaba como De que Asustada Y de que Ay BTS Ya se va a ir Pues si hermanos Eso es Dentro del fandom Se sabe Que BTS En algún punto Se van a ir A cumplir Con el servicio Militar Pero ahora Que se vayan A cumplir Con el servicio Militar No quiere decir Que ya no Los vamos a ver O que ya no Vamos a tener Contenido de ellos Porque Les digo La VHTD Es muy inteligente Y seguramente Ya tiene todo preparado La estrategia Que va a tomar Con BTS Cuando se tengan Que ir al servicio Militar Varios de ustedes Me han estado Pidiendo que hable Yo de Astro Y que Astro Por acá Y que Astro Por allá Pues resulta Que Astro Recientemente Lanzó un álbum Titulado All Yours Y sorpresa Sorpresa Porque este álbum Se colocó Dentro de los Primeros lugares Del Top Horicon Y es un álbum En coreano No es un lanzamiento En japonés Es un lanzamiento En coreano Lo cual Es muy importante Porque Astro Si en un grupo De Corea Que canta En coreano Y que además Lanza un álbum En coreano Se coloca Dentro De el puesto Número 1 De las ventas Semanales Del Top Horicon Que es La mayor Y más importante Lista De los lanzamientos Musicales Dentro de Japón Y no es un lanzamiento En japonés Entonces El público Se quedó Como de que ¿Cómo? Eh Demostrando El poder El poder Que tiene Astro Dentro Del público Nippon Y pues nada Felicidades A Astro Ya escuché El álbum La verdad Es que Está muy Bueno Hay como Tres o Cuatro Canciones De El álbum Que me gustan Me gustan Las dos primeras Del álbum No me acuerdo Los nombres Y el tema De promoción Que es Won Le ha ido Muy bien No solamente En las listas Japonesas Que les digo Que es muy Sorprendente Que un lanzamiento En coreano Se coloque Dentro de los Primeros lugares Del Top Horicon Pero también Le ha ido Muy bien En las listas Musicales A nivel mundial Y en las listas De Corea A Astro Le ha ido Muy bien Con este lanzamiento Y su fan No ha estado Pues promocionándolo Lo más que puede Dentro De las redes sociales Y pues bueno Chingus Hasta aquí El video Del día de hoy Hay varias otras noticias Que me quedaron pendientes Como por ejemplo La partida de timing Al servicio militar Twice Y su nuevo lanzamiento El lanzamiento De la GD Idol Pero Eso Se los cuento En un próximo video Espero que estén Al pendientes De todo lo que les voy A estar subiendo Y pues nada Hermanos Recuerden que yo soy La Shiro De Shiro no Yume Nos vemos Hasta el próximo video Es que ustedes No saben el calorón Que está haciendo Y el calorón La verdad es que Me nubla el cerebro Y ya no puedo O sea Se me va el pedo Bien cabrón Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Ay señor productor Tráigame el rice Por quedando una maldita mosca Aquí Que ahorita miren Va a quedar Muerta la desgraciada Por loca Ay no Queriendo figurar la mosca No sabe la mosca Que aquí la estrella del show Soy yo No ella Ay pero a cada rato Se anda metiendo Ay no Una fumigada Y ahorita va a quedar Y mira Ya que caiga Pumba Le aplastamos a la cochina Ya que caiga